¿Estáis listos para un viaje al futuro? Porque hoy os traigo una noticia que va a volar vuestras mentes. BBVA, uno de los bancos más grandes del mundo, se ha unido con OpenAI y su increíble ChatGPT para revolucionar el mundo financiero. ¿Os imagináis un banco donde la inteligencia artificial no solo ayuda, sino que transforma el trabajo diario de sus miles de empleados? Pues eso es exactamente lo que está sucediendo. Con 3.000 licencias de ChatGPT Enterprise ya en marcha y más en camino, BBVA está cambiando el juego por completo. Vamos a descubrir cómo esta alianza está a punto de disparar la productividad y la innovación a niveles nunca vistos. En un movimiento que pretende revolucionar el día a día de sus empleados, BBVA ha firmado un acuerdo estratégico con OpenAI, el cerebro detrás de la conocida herramienta ChatGPT. Este pasado miércoles, el banco anunció con entusiasmo que comenzará a desplegar esta poderosa herramienta entre su equipo. La misión del banco es muy clara, explorar de manera segura y responsable la magia de la inteligencia artificial generativa. Pero la pregunta es, ¿para qué? Para acelerar procesos, disparar la productividad y fomentar la innovación. ChatGPT no solo puede crear textos, imágenes, sino también procesar información de maneras asombrosas. BBVA no ha perdido el tiempo y ya ha comenzado a distribuir 3.000 licencias de ChatGPT Enterprise entre sus empleados. Esta versión, que es una versión para empresa y es súper segura y privada, está diseñada para generar contenido y responder a preguntas de negocio complejas como si fuese un verdadero genio digital. El despliegue ya está puesto en marcha en los servicios centrales de España y pronto se expandirá a otros países donde BBVA opera. Cada nueva cuenta de ChatGPT vendrá con una formación obligatoria, asegurando que todos los empleados estén listos para usar esta herramienta de forma eficiente. La idea es que aquellos que tengan la licencia colaboren con sus compañeros en diversos proyectos, creando un ambiente de trabajo más dinámico y productivo. Además, BBVA recopilará comentarios y sugerencias de los usuarios en una comunidad internacional que han creado. Esto ayudará a identificar los casos de uso más impactantes y a compartir las mejores prácticas a lo largo del banco. OpenAI, por su parte, se compromete a proporcionar formación continua y acceso a las últimas actualizaciones de sus modelos de lenguaje. Trabajando codo a codo con OpenAI, BBVA espera impulsar los casos de uso más exitosos que beneficien tanto al negocio como a sus procesos internos. BBVA, además, se enorgullece de ser el primer banco europeo en firmar una alianza con OpenAI, asegurando que el uso de ChatGPT va a desplegar todo el potencial. Desde hace más de una década, BBVA ha invertido en centros de desarrollo de analítica avanzada e inteligencia artificial, conocidos como las factorías de inteligencia artificial en España, México y Turquía. Estos centros, junto con más de 5.000 empleados especializados en datos, incluyen a 1.000 científicos de datos listos para aprovechar al máximo esta nueva herramienta. El acuerdo con OpenAI es solo una parte de la ambiciosa apuesta de BBVA por la inteligencia artificial generativa. El banco no solo implementará ChatGPT Enterprise, sino que también evaluará otras herramientas para cubrir más de 100 casos de uso a lo largo de este 2024. El futuro de BBVA está aquí y es tan inteligente como emocionante. Pero, ¿por qué es tan importante que los negocios integren la inteligencia artificial entre sus empleados? En un mundo cada vez más digital, la integración de la inteligencia artificial en el ámbito laboral se está convirtiendo en un factor crucial para mantenerse competitivo. Las empresas que adopten la IA no solo mejorarán su eficiencia operativa, sino que también abrirán nuevas oportunidades para su innovación y el crecimiento. La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar radicalmente cómo se realizan las tareas cotidianas y las tareas laborales. Automatizar procesos repetitivos libera tiempo para que los empleados se enfoquen en actividades estratégicas y creativas. Además, herramientas tan potentes como ChatGPT pueden proporcionar análisis de datos en tiempo real, mejorar la toma de decisiones y personalizar la experiencia del cliente de maneras que hasta ahora no habían sido vistas. Para los empleados, la IA ofrece un asistente poderoso que puede ayudar a resolver problemas complejos, a generar ideas frescas y a mejorar la colaboración. Con el respaldo de la inteligencia artificial, los equipos pueden trabajar de manera más inteligente y más ágil, lo que es esencial en un mercado que exige rapidez y precisión. Por eso, BBVA está liderando con el ejemplo, mostrando cómo la adopción de tecnologías avanzadas pueden no sólo optimizar los procesos internos, sino también revolucionar la manera en la que se interactúa con los clientes. La colaboración con OpenAI y la implementación de ChatGPT son sólo el comienzo de una era en la que la inteligencia artificial se convierte en un aliado indispensable en el ámbito laboral. Y ahí lo tienen amigos, BBVA no sólo está adoptando la inteligencia artificial, sino que está liderando una revolución. Con la ayuda de OpenAI y ChatGPT están creando un futuro donde la tecnología y la banca trabajen juntas de manera asombrosa. ¿Quién diría que el futuro de la banca podría ser tan emocionante? Si te ha gustado este vídeo no olvides darle un me gusta y suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de las increíbles historias tecnológicas que tengo para contarte. Por supuesto, deja tus comentarios abajo sobre lo que te parece esta alianza y cómo crees que la inteligencia artificial cambiará nuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, genios del futuro.